Música 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 Alors, comment ça va ? Bah, c'est juste délicieux, c'est l' bias de cenobol que j'ai jamais encore goûté. Ça fait longtemps que tu passes et prend le honour ici ? Euh, oui ! A chaque fois qu'il y a un carnaval ici, ben, je viens la voir et je drink ce cenobol islicieux. Il est…délicieux. También se encuentra en Gauzier, en Lanzcabara, en frente de Delice. Y cuando yo vine a Gauzier, ya que habito aquí, yo pienso y volo. Ok, gracias a todos a la hora. Gracias, au revoir. ¿Hace mucho tiempo que te entiendes? Sí, hace un momento. Y yo trabajo aquí en el carnaval. Ya, cada día se encuentra aquí. Y el domingo, también en la ciudad de Tabarin. De acuerdo, bueno, son dos lugares que puedes encontrar? Sí, son dos lugares. Y yo hago el co-coo local, 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 el co-coo de la cimob, el co-coo de la cimob, el co-coo de la cimob que yo preparo, y hay el poquito aquí, y todos los co-coo local. Todo es local aquí, si. Sí, todo es local, si. Y un poco de pocos. Ok, gracias. Entonces, para los turistas que van a llegar. ¿Tú estás cerca de la plaza de Gosier? La primera plaza de Gosier. La plaza de Caparec. Ok, a todo momento. La plaza de Rosario Oh, luego, luego.... ¡Gracias! 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 ¿Cómo se va en Guadalupe? ¡Es tan bueno esteATH. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el carnaval! ¡Gracias por ver el carnaval! ¿Vos vienes para el carnaval? Es la primera vez que nos vienes al carnaval Ok, gracias, a todos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el carnaval! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el carnaval! ¡Gracias por ver el carnaval! ¡Gracias por ver el carnaval! ¡Gracias! 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 ¡Cállese! ¡Eres potente! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Puedes hacerlo? ¿Dónde lo tienes? Sí, ¿Verdad! ¡Gracias! 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 CONSCIO ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está el carnaval? ¡No! ¡Y ahora bien! ¡Chauce! ¿Vos habita aquí mismo? Sí, sí. ¿Alónde hay gente del mundo? Hay gente del mundo. Ok, está convencido. A todo momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atención. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!